2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, soy la maestra Karen Noza Ortiz. Bienvenidos al área de matemática para el tercero de secundaria. El día de hoy aprenderemos a realizar operaciones combinadas con fracciones algebraicas. Antes de iniciar con la práctica, recordemos las reglas de operaciones combinadas en el tema de aritmética. Para desarrollar un ejercicio donde aparecen combinados varios tipos de operaciones, se deben de resolver en el siguiente orden. Primero, efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves. Segundo, calcular las potencias y raíces. Tercero, resolver los productos y cocientes. Y como cuarto, realizar las sumas y las restas. Después de haber visto las reglas de operaciones combinadas en el área de aritmética, les invito a ver el siguiente video. Resolvamos la siguiente operación combinada. Ana tiene 6 cajas con 30 refrescos de manzana y 15 de peras en cada caja. ¿Cuántos refrescos tiene Ana? Para ello, realizaremos la siguiente operación. Sumaremos 30 refrescos de manzana más 15 de peras, colocando entre paréntesis y multiplicando por las 6 cajas que tiene Ana. Para ello, seguiremos la regla de operaciones combinada, donde primero haremos desaparecer los paréntesis. Sumaremos 30 más 15, 45 por 6. Multiplicamos, 45 por 6, 6 por 5, 30, pongo el 0, llevo 3, 6 por 4, 24, más 3, 27, siendo un total de 270. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos refrescos tiene Ana? Ana tiene 270 refrescos. Y de esta manera, resolvemos la operación combinada. Bien, ¿qué les pareció el video? Muy interesante, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ingresar a la parte de la teoría, donde aprenderemos a resolver operaciones combinadas, pero esta vez con fracciones algebraicas. Es importante que también tú puedas seguirme a través del texto de aprendizaje. En la página 168, podrás conocer el concepto de las operaciones combinadas con fracciones algebraicas. Te invito a leer junto conmigo. Para resolver las operaciones combinadas con fracciones algebraicas, lo haremos siguiendo el procedimiento estudiado anteriormente, empleando la jerarquía de las operaciones que nos indican que para resolver operaciones combinadas con fracciones, primero debemos de resolver los paréntesis si hubieran, de adentro hacia afuera, después las potencias y raíces si existieran, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y por último las sumas y las restas. Después de haber aprendido un poco sobre la teoría, también de las reglas de operaciones combinadas con fracciones algebraicas, te invito a ver el siguiente video. Resolvamos la siguiente operación combinada con fracciones algebraicas. Tenemos el siguiente ejercicio. 4 sobre x más y sobre 2, dividido entre 2y más x sobre 4. Para ello realizaremos nuestras operaciones auxiliares. Primero haremos desaparecer este paréntesis. Resolveremos 4 sobre x más y sobre 2. Igual, obtenemos un factor común que vendría a ser 2x. 2x dividimos entre x y multiplicamos por 4. 2x dividido entre x igual a 2. 2 por 4, 8. Colocamos el signo más. 2x dividido entre 2 igual a x. Y x por y, vendría a ser x, y. Resolvamos la segunda operación. 2 sobre y más x sobre 4 igual. Obtenemos un factor común que vendría a ser 4y. 4y dividido entre y, 4y dividido entre y, igual a 4. 4 por 2, 8, más 4y dividido entre 4, igual a y. Y por x me daría xy. Obteniendo dos fracciones. Ahora colocamos nuestro resultado. Haciendo desaparecer estos paréntesis. Nos quedó 8 más xy sobre 2x. Dividido la segunda operación. 8 más xy sobre 4y. Igual. Igual. Muy bien. Después de haber obtenido estos dos resultados haciendo desaparecer los paréntesis. Ahora nos toca multiplicar el numerador por el denominador y el denominador de esta primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Veamos. Multiplico 8 más xy entre paréntesis por 4y. También entre paréntesis. Ahora multiplico este denominador. 2x entre paréntesis por 8 más xy. También entre paréntesis. Ahora lo que podemos realizar aquí es simplificar este numerador con este denominador. Pues son iguales. Ahora nos queda 4y sobre 2x. Igual. Simplificamos de la misma manera. 4 dividido entre 2. 2y sobre x. Como x y y no se pueden simplificar. Entonces nuestro resultado sería 2y sobre x. Y de esta manera resolvemos nuestra operación combinada de fracciones algebraicas. Muy bien. Después de haber visto el video esperamos te hubiera gustado y hubieras aprendido un poco más. Recordemos siempre que para poder resolver una fracción algebraica en operaciones combinadas es importante seguir las reglas. Primero hacer desaparecer los corchetes, las llaves y los paréntesis. Después resolver las operaciones si es que hubieran las potencias y las raíces. Y en tercera ocasión si quieres resolver una operación de fracción algebraica debemos resolver las multiplicaciones y las divisiones. Y finalmente para concluir de resolver este tipo de operaciones continuamos con las sumas y las restas. Ahora nos vamos a la parte de la valoración. ¿Por qué es importante valorar para poder analizar este tema? Nosotros vamos a irnos a la página 169 donde nos indica que analicemos la breve historia de las fracciones para realizar una valoración. Leamos junto con ustedes. Las fracciones tienen su origen muchos siglos atrás. Fueron utilizadas por los babilonios, los egipcios y los griegos que las utilizaban en la distribución de sus alimentos, la repartición de tierras y las construcciones, etc. Los egipcios utilizaron las fracciones donde el numerador siempre debía ser uno y el denominador podía adquirir distintos valores. Ahora respondamos las siguientes preguntas a la cual nos lleva el texto de aprendizaje. ¿Las fracciones aritméticas y algebraicas tienen alguna relación? Nos vamos con la segunda pregunta. ¿Qué importancia tienen las operaciones algebraicas en la actualidad? ¿Cómo aplicas las fracciones algebraicas en tu vida? Hemos concluido nuestro contenido. Conmigo será hasta la próxima clase. No sin antes hacerles recuerdo lo importante de cuidar la salud de la familia y de la comunidad educativa. Preservando la salud a través del uso de barbijo, el uso del alcohol y guardando distancia. Hasta pronto queridos estudiantes. Espero que les haya gustado el tema. Que hayan aprendido, lo compartas con tus amigos y familiares y lo practiques en casa. No olvides que si quieres aprender más, investigues y leas tu texto de aprendizaje. Conmigo, hasta la próxima semana. Chau, chau. 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.